El gobierno de Santiago Peña envió una adenda al Poder Legislativo para incluir un aumento para legisladores. Estamos hablando de un aumento de 5 millones de guaraníes para diputados y senadores respecto a un proyecto original que ya contempla un incremento salarial para el presidente de la República, vicepresidente y otras personas del Poder Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto 2024 al Congreso, aseguró que no incluiría aumentos salariales para casi nadie, salvo para los docentes. Sin embargo, al revisar los documentos, se descubrió que incluía un aumento salarial para el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros. En la adenda que enviaron al Congreso, solicitan incorporar un aumento de 5 millones de guaraníes para los senadores y los diputados, con lo que pasarían a percibir 37 millones de guaraníes mensuales. Varios opositores adelantaron que votarán en contra, mientras otros colorados mencionaron que hace tiempo no reciben aumentos, sin embargo, dijeron que analizarán el caso. Nos adelanté ya en su momento que iba a votar en contra del aumento del presidente y de las demás altas autoridades en general. Y también, por supuesto, el que está previsto ahora en la adenda para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es que si uno ve el presupuesto, se hicieron recortes en todas las dependencias. O sea, falta, por hablar de la crisis penitenciera, faltan recursos para justicia, faltan recursos en seguridad para el Ministerio del Interior, faltan recursos para salud, para educación. Para educación, es decir, hay un montón de carencia y a esto hay que sumar que es un presupuesto desfinanciado. Desubicado, inoportuno, realmente una bofetada a la ciudadanía y representa el 20% de nuestro salario. Imagínense, el aumento salarial es el 20% del salario. Si esto realmente se hubiese planteado también para la ciudadanía, sería otra cosa tal vez analizable. Hoy no hay un solo resultado aún para la gente. ¿En qué país aumenta el 20% de un tirón? Nosotros, recién ahora, se recibió en la bicameral y lo vamos a analizar en este lapso de tiempo que tenemos aquí en el Congreso. Que sería el estudio a partir del 16 de noviembre. ¿Cómo se justifica lo planteado desde el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno del Estado? Hoy, el presidente de la Cámara de Diputados nos estamos refiriendo a una adenda para el año 2024 que plantea aumento para las dietas de los legisladores, diputados y senadores. El presidente de la Cámara de Diputados encontró una explicación al tema. Dice que es un modo, una forma de combatir a la corrupción. Ricardo, contanos. Efectivamente, Oscar, podemos decir que las declaraciones del presidente de la Cámara Baja son bastante insólitas. Es decir, evidentemente los diputados o senadores, los legisladores necesitan de un mejor salario para ser menos corruptos. En este caso se puede entender, al menos de las expresiones del diputado cartista Raúl La Torre. Él, en el momento en que se le consultaba, por supuesto, de qué pensaba respecto a esta adenda enviada por el Poder Ejecutivo para aumentar la dieta de los legisladores, decía que él está de acuerdo con la movilidad social. Es decir, que las personas tengan mejores salarios. Y de esa manera también justificaba el aumento salarial o de dieta que va a tener a partir del próximo año los diputados y senadores. ¿Podemos escuchar lo que mencionaba el diputado? Creo que es una estrategia para el combate a la corrupción que personas que van a tomar decisiones sensibles, decisiones importantes, sean bien remuneradas. Eso lo hace menos vulnerable ante la corrupción. Y entiendo que esa es la lógica por la cual se están planteando los aumentos, tanto para los ministros parlamentarios y otras autoridades con alto peso de toma de decisiones. Bueno, ¿qué dijeron otros protagonistas? Es decir, aquellos que están o van a analizar y probablemente emitir un juicio de valor acerca de este proyecto, Ricardo. Sí, tenemos que decir que esto está generando bastante polémica, tanto en el ámbito legislativo como también, por supuesto, por parte de la ciudadanía que repudia y rechaza este aumento de dieta que van a percibir si es que se aprueban los parlamentarios a partir del próximo año. En este caso, conversamos nosotros con el diputado Raúl Benítez, como así también con el diputado Arnaldo Valdés. Ellos decían de que es bastante apetecible por parte de sus colegas, principalmente del sector colorado, que apoya al gobierno de Santiago Peña a aprobar este aumento de dieta. Pero vamos a escuchar lo que mencionamos. Cuando nos candidatamos, teníamos las reglas claras. Teníamos las reglas claras, teníamos a ver también cuánto se cobraba. Y me parece también como que en este periodo de tiempo, nosotros acabamos de empezar, y me parece que en este periodo de tiempo que acabamos de empezar con este tema todavía, cómo nosotros vamos a estar resolviendo que merecemos una suba de salario. Ni siquiera estamos demostrando a la ciudadanía que verdaderamente demostramos que merecemos esa suba de salario. Entonces, personalmente, yo estoy en contra de nuestra suba de salario, y más también en el contexto económico en el que nos encontramos. Se podría justificar, pero así como te digo, es un tema que vamos a estar analizando nosotros dentro de la bancada y en el pleno de la Cámara de Diputados cuando llegue acá ese tema. Es momento para ese aumento, diputado. Y ese es un tema que tenemos que debatir, porque hay también numerosas necesidades. Y tras este proyecto que pretende un nuevo aumento para los legisladores de 5 millones de guaraníes, ¿qué es lo que opina la gente en la calle que está batallando día a día para llevar el pan a la mesa, Elio? Y la situación que está cada vez más difícil, la inseguridad, cuesta vender los productos, cuesta conseguir trabajo. Contanos, ¿qué dice la gente? Mucha desazón del ciudadano de a pie que debe salir temprano a ganarse el pan, como se dice, para generar recursos. Y toma con mucha indignación esta intentona que hacen desde el propio Ejecutivo, que ya había solicitado un aumento para el presidente, el vicepresidente y sus ministros. Ahora se suman los legisladores, preguntándose ellos bajo qué ley, bajo qué argumento. Piden que eso pueda ser direccionado a sectores como salud, educación y la posibilidad de generar más puestos de trabajo. No vale la pena. No, no vale por lo que hacen, ¿verdad? Sí, no hacen nada. Que haya más, que mejoren más, por ejemplo, la escuela. Hay muchas escuelas también que le falta mantenimiento. En eso en base se tienen que invertir, ¿verdad? Sí, sí. Más la escuela y eso y también ver a la gente que trabajamos en la calle. Más oportunidad de trabajo. ¿Cómo? Más oportunidad de trabajo. Sí, más oportunidad de trabajo.